El asesino de Capitán Nunca había visto algo así Le separaron las costillas para extraerle el corazón Es un asesino serial ¿Eso es lo que pretendes que emociona a nuestros lectores? Casasola, ve y encuentra tu historia de terror Teniente, me gustaría ayudarte Dime todo lo que averigües y te doy acceso a él cuando lo tengamos Doctora, la buscan Solo quiero decirle unas preguntas Los mexicas se lo usaban para los sacrificios El asesino lo sacrificó siguiendo antivas profecías Es puro folclor, Casasola Tiene que haber una explicación racional Allá afuera hay un asesino Que cree que todo esto es verdad y yo lo voy a agarrar ¿Cuántas cabezas más tienen que desaparecer, teniente? El asesino va tras Mandragón Es mi carrera, mi ascenso, mi oportunidad Se trata de creer ¿Usted, señorita, no cree en todo esto?